¿Qué comentas sobre el partido hoy? Pues estábamos un poco ya fuera del partido porque yo creo que jugar estos partidos no era lo que queríamos todas y entonces ya jugar en este nivel nos está costando porque psicológicamente queríamos jugar arriba pero bueno, es lo que toca y queremos ganar todo lo que queda y a ver cómo se nos da. ¿Y cómo es su gol hoy? Hoy? Bueno, al principio bien, luego hemos tenido un momento de bajón porque estos equipos son completamente diferentes a los que hemos visto durante el campeonato y ahora que hemos tenido un momento de bajón, pero bueno, al final un poco. ¿Y un mensaje para sus fans? Pues no sé, que vengan, pero ya sé que es un poco complicado, pero no sé, que muchas gracias.